¿Cuándo cobro el gas social en noviembre de la garrafa social? La Secretaría de Energía difundió el calendario con las fechas de cobro del Plan Hogar en noviembre de 2022. Dicho cronograma depende de la finalización del Documento Nacional de Identidad, DNI. De la mano de dicho programa, el Gobierno otorga el subsidio de la garrafa social directamente a las familias vulnerables. Como cada mes, los pagos los hace la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES. Dado el alcance del organismo, ANSES se encarga de administrar los pagos del programa Hogar. Con este plan, el Gobierno se asegura de que el subsidio sea recibido por quienes realmente lo necesitan. Anteriormente se estaban climatizando piletas con garrafas sociales. La tramitación del beneficio debe ser efectuada ante el organismo a cargo de María Fernanda Raberta. Se puede efectuar en las oficinas con turno previo. También a distancia en su página web identificándose con la clave de la seguridad social. Fecha de cobro programa Hogar Noviembre de 2022 DNI terminados en 0, martes 8 de noviembre. DNI terminados en 1, miércoles 9 de noviembre. DNI terminados en 2, jueves 10 de noviembre. DNI terminados en 3, viernes 11 de noviembre. DNI terminados en 4, lunes 14 de noviembre. DNI terminados en 5, martes 15 de noviembre. DNI terminados en 6, miércoles 16 de noviembre. DNI terminados en 7, jueves 17 de noviembre. DNI terminados en 8, viernes 18 de noviembre. DNI terminados en 9, martes 22 de noviembre. DNI requisitos del programa Hogar La vivienda no debe tener conexión a la red de gas natural. Esto es de forma independiente a que el servicio esté disponible en la zona. Ni el titular ni el resto de los habitantes de la propiedad puede tener un medidor de gas a su nombre. Los ingresos de la familia deben ser de hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles. Si se tiene un certificado único de discapacidad, el tope suba a 3 veces el piso salarial vigente. Si el video te sirvió, pueden dejar sus comentarios. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir todas las notificaciones. También le pueden dar un me gusta. Muchas gracias, adiós. ¡Gracias!